Las gatinas Uy, que se han escapado de la jaula, cuidado Uy, que se han escapado de la jaula, cuidado Uy, que se han escapado de la jaula, cuidado Uy, que se han escapado de la jaula, cuidado Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 y la cosa suena ra, Scooby-Doo, papá ¿Qué edad tiene la más pequeña? Buenas noches A ver, alguien que llega al micro Santi, bájale el micro, que no llega Bájale, bájale Este iba loca a pillar micro Claro, esta es su cámara Hola, buenas noches Hola Hola ¿Cómo os llamáis? ¿Quiénes sois? Safari Queen Safari Queen Safari Queen ¿Cómo te llamas? Abril Abril Ay, Abril Hola Abril, yo soy Risto Hola Oye, ¿me haces un favor, Abril? ¿Me haces otra vez el miau ese que has hecho? Venga, venga, ártelo Miau Vamos a votar, si os parece Venga Creo que lo habéis hecho muy bien, me ha gustado mucho la historia Pero, eh, yo digo no Pero, ¿cómo puede ser eso? No, hombre Es que como... yo tengo ya pis Y, 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 y... ¡Ay, no! Que tiene ya pis, ¿no? Que rapidito, rapidito Venga Espera, espera Abril, ¿qué te pasa? Que lo cuente Espera Rapidito Espera Espera No, no, espera no, rapidito Que se te quiera al baño, para mí es un sí Venga Y corre, corre Miau Un sí Bien Que no se aguanta, Paz Venga Corre, mira Pobrecita Eh, yo no lo tengo claro Que se está haciendo mucho país Maripaz ¿Qué te pasa? Por favor Maripaz Venga, venga Maripaz, que te veo fregando el escenario ¿Qué quiere que te diga? Corre, vete al baño, que te doy un sí ¿Os ha gustado este vídeo? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Venga, suscribiros al canal Gotal en España Superdivertido Superdivertido Sonido Un mostro Un sí E tens Un sí